¡Familia del Dicho! Yo soy Alex Padilla y el día de hoy me encuentro con Aranza Descalzo. ¿Cómo estás? ¡Hola! Súper bien. Feliz de estar aquí, como siempre. ¡Ay! Felices nosotros, familia del Dicho. Y el día de hoy queremos preguntarte cómo se llama tu Dicho. No hay buen viento para el que no tiene puerto. ¡Ah! ¡Se lo sabe, familia! Sí, sí, eh. Oye, ¿qué personaje interpretas en esta vez? Pues mira, estoy interpretando Estrella, que es la prima de Ramiro, que se encuentra ahí en el grupo, pues, musical que tenemos, ¿no? Pero, este... ¿Y qué tiene que ver Estrella con toda la escuela? ¿Qué hace aquí en la escuela? Pues mira, es la que apoya siempre y la que está ahí ayudando a su primo Ramiro, porque, pues, es una persona, Ramiro, la verdad es que es una persona que, pues, se está dejando llevar por las adicciones con sus papás. ¿O qué? ¿Caloncito? O sea, con sus papás, obviamente. Y, pues, aquí está, obviamente, la voz buena. Yo soy el angelito, yo no soy el angelito. ¡Ay! El angelito, el angelito, nada más, eh. Nosotros somos bien portaditos. Bien portaditos. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí en unas canchas de, como, fútbol rápido. ¿Alguna vez en tu vida echaste porras a algún equipo? Sí, solo una vez. A ver, ¿y qué porra te echaste? A ver, vámonos aquí a los sesentitos. Pues, no sé. Vamos a recrear la edición y yo te ayudo. Vamos a ver qué porra se echó. A ver, chan, chan, chan. Aquí. Bueno, no sabemos la clásica, ¿no? A ver, ¿cuál es la clásica? Eh, 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 eh. Pluto. Ya no se puede decir en los partidos, pero era como chiquitibum, a la bimbomba. Chiquitibum, a la bimbomba. A la bimbomba. ¿Y cómo se llamaba tu escuela? Ay, estaba bien ridículo el nombre. Guadalupe. Guadalupe. ¡Ra, ra, ra! Más bien, los lupes, los lupes. ¡Ra, ra, ra! Sí, sí. ¿Qué deporte jugabas en la escuela, Lanzá? Ay, pues, mira, yo no es como que me metiera a algún deporte, pero en algún momento estuve haciendo, este, voleibol y fútbol, soccer. Ah, voleibol. De hecho, estuve en el soccer en algún momento. Ándale, pues, también en el soccer, familia. Pues, si ustedes juegan en el soccer, díganos aquí en redes sociales o voleibol, porque yo, en fútbol si era bueno, en voleibol, eh. No tanto. No tanto, ahí medio alarmaba, pero bueno, familia, aquí tenemos a mi queridísimo Aranza y vámonos a grabar porque ya nos están llamando. ¡Ánimo! ¡Llámonos, sí!